Bueno, yo soy Pinocho, la obra de Pinocho, y es una obra lindísima, es una historia que, bueno, ha habitado en la infancia de todos los que estamos acá, y nada, muy contento cuando me dijeron que iba a ser Pinocho feliz. Es la historia de un muñeco de madera que sueña con ser niño, que tiene el corazón de niño, ¿no? Y es una alegoría al crecimiento, ¿no? Al que después de una caída hay que levantarse y aprender de esa caída, y después de otra gran caída volver a levantarse, y todo eso con juego, todo eso con alegría, todo eso con algunos momentos de drama, y esta historia que realmente se merece, primero la producción de los productores, una escenografía al detalle, vestuarios muy bien hechos, luces, música en vivo con Luigi Balizán, con una excelente directora como es Nish Mezumer, que ha hecho obras como Cuerda, con Wendy, que ha tenido varios éxitos ahora en el Teatro Pirandelo, bueno, nada, es un honor, y esperemos que toda la gente venga, estamos sábados y domingos a las 4 de la tarde, en el Teatro Pirandelo, es una oportunidad para que venga toda la familia y vea esta linda historia. Estamos a la altura de las 10 de Petit Tuarte, así que no falte, venga, gracias. Hola amigos de NTV, soy Cristian Isla, y aquí en Pinocho, llogo de Chiepeta. Si quieren divertirse, es una obra muy linda y un cuento precioso, ven acá, al Pirandelo, estamos los sábados y domingos a las 4, Pinocho. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Alonso Llano, y los invito a ver Pinocho, yo interpreto a Pepe Grillo, estamos en el Teatro Pirandelo, y vamos los sábados y domingos, después las 4 de la tarde, no se la podemos ver, los espera una ley de impresión. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Alonso Llano, y los interpreto a la azul en Pinocho, los invito a que vengan los sábados y domingos a las 4 de la tarde en el Teatro Pirandelo. Pueden comprar las entradas en teletiquet. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Verde, soy actriz de Pinocho, y hago de la zorra estafadora, el enano maltratador, el viento furioso, una marioneta, una señora potona, un doctor y un narrador, y los invito a toda la gente de NT a Pinocho, en el Teatro Pirandelo, los sábados y los domingos a las 4 de la tarde, desde el 15 de agosto. La central ya está implementada en teletiquet, o sea, los 15 sueles, así que hay que aprovecharlo. Esperamos.